¡Hola Pipirulis! ¡Hola, hola, hola! Bueno, miren lo que tenemos aquí Pipirulis Tenemos cuatro invencibles Tenemos a Messi, tenemos dos cristianos Tenemos a Neymar Ya podemos empezar a hacer el sorteo en breve Estén pendientes, es cuestión de horas Un par de días y ya lo tenemos Griezmann James firmada, Felipe firmada Y esas que son edición limitada que me tocaron Luego en estos últimos unboxing premium que hicimos ¿Se acuerdan que las dos cajas que abrí? Mezclé, rebujamos y tocó por suerte Neymar Y por suerte tocó un Felipe Luis Bueno, les comento Quedan dos unboxing más Dos, este es uno de ellos Este y uno más Y ya vamos con el sorteo ¿Vale? Así que estén pendientes Porque ya, ya mismo estamos con el sorteo Así que no pongan participo ni nada Van a participar todos Ya les explicaré En breve, en breve Estamos hablando de quizás Miércoles, una cosa así Está puesto el unboxing Explicativo De cómo se hace El sorteo de Balones de Oro And Company ¡Suscríbete! 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 Gracias. Como los camaleones, los tiburones, bueno, and co, and company, no va a ser solo balón de oro, así que vamos con eso, y no va a ser solo un premio, no va a ser solo un premio. Así que vamos con Unboxing Pipiroles. En este caso tenemos a Rubén Castro y Pato. ¿Por qué Pato? Porque me cae bien Pato. Pero principalmente, ¿saben por qué? Porque el otro día dije Pato y se dio la casualidad que en una de Pato me tocó Neymar o una firmada, creo que la firmada aquella, ¿sí? No sé, yo sé que fue Pato. Así que, igual están, son las mismas, los sobres son los mismos, pero nosotros los clasificamos, ¿no? Es como decir Neymar, que no está, Rubén Castro versus Pato, y hacemos un Pato versus Nani, que los sobres son los mismos. Decimos un nombre por decirlo. Ustedes ya saben cómo va esto, versus. Chicos, comenzamos. Rubén Castro versus Pato. Vale, ya está. Empezamos. Ya saben cómo es, abrimos el primer sobrecito, con nuestra tijerita, el otro día con el cúter casi más hago pelota, no quiero que se vean, así que vamos a hacer así, esto a la basura, y ponemos así a lo lejos, las brillantes, y giramos así, y ponemos así, y tiquití, tiquita, y puede que quede algo pegado, porque tengo no sé qué acá, esto así, listo, ya está. Empezamos por el lado de Rubén Castro. Vamos a mover esto ahí, para que no nos moleste, ¿sí? Lo ponemos de este lado, así, y esta aquí. Vamos a empezar. Rubén Castro. Tenemos Arda Turán, como básica, que no contabiliza para saber quién es el ganador del versus, pero bueno, hay que mostrarlo, ¿no? Gabi, Juan Fran, Rodrigo, Fausto Tiesa, Kroos. Estas son las básicas que tocaron a favor, del lado, mejor dicho, no a favor, porque no favorece ni perjudica, del lado de Rubén Castro. Las vamos a poner ahí. Y ahora vamos con las brillantes, que son las que cuentan para saber quién es el ganador. Para definir el ganador, tenemos André Gómez Super Draft. Lo ponemos ahí. Luego tenemos a Camacho Ídolo. Luego tenemos a Kameni, que sale bastante en los sobres, ¿eh? Me tocó un chaval, me tiene un poquito harto Kameni. Con toda la buena onda del mundo me va a tener un poquito cansadito, hijo. Kameni, y no va a tocar nada. Ya saben que son cuatro las brillantes o especiales. La última sí o sí tiene que ser una edición limitada. Esa edición limitada, esperemos que sea una firmada. Vamos a ver. Boateng. Boateng no viene firmada, así que nada. Lo ponemos ahí y ahí. Un Super Draft, un ídolo, un porterazo y una edición limitada del lado de Rubén Castro. Ahora vamos con el sobrecito a favor de... ¿Quién sería? Pato. Pato, patito, patote. Ahí está. Vamos a abrir la... Vamos a abrir la tijerita, sacamos la basurita. Ahí siempre se tiene que ver. Me voy a tener que empezar a tapar, ¿eh? ¡Ay, la estoy mostrando, qué tonto! Ahí está. Esto aquí, esto así. Voy a tener que poner título o algo adelante para que no se vea lo que abro o dejo abrida hasta el último momento. Si no se pierde toda la gracia. Vamos con un Tití por este lado. Oyer por este lado. A Isma López por este lado. Mantovani por este lado. Vitolo por este lado. Roberto por este lado. Y después tenemos a... Brillante del lado de Pato. A Ruli. Super Draft. Igual que allá. Super Draft. De aquel lado tocó un Super Draft. Fuerza 4. Del Atlético de Madrid. Lo ponemos de este lado. Un ídolo. Igual que allá. Así que competiría el ídolo contra el ídolo. Y el Super Draft... Contra el Super Draft. Y el porterazo contra el Fuerza 4. Y obviamente la última que tenemos de este lado es una edición limitada. Ya sabemos que no puede ser Balón de Oro, ni Garimensilio, ni nada. Porque son cuatro brillantes. Cuarta... James Rodríguez. Muy bien. James Rodríguez y no vino firmada. Es que uno le toma de gustito esto a la firmadita. ¿Qué di? Y yo... Claro. Y yo... ¿Dónde va? ¿Quién no quiere firmada? A ver, cuéntame. ¿Quién no quiere? Ahí está. Por ahora esto está así. Es una... Levemente... Para mí va ganando Pato. Levemente va ganando Pato por la Fuerza 4. Que se impone sobre lo que sería el porterazo. Porque las otras son iguales, ¿no? Es un empate. Vamos y después terminamos de verlo bien. Así que vamos con otro sobrecito del lado de... Díganlo ustedes. Mientras yo corto. Lo voy a dejar. Porque ustedes si no ven que es así. Así. Lo vamos a dejar así. Eso va a la basura. Del lado de... Rubén Castro. Así. 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 Hacemos así. Y así. Así. Y así. Y vamos así. Bueno. Tenemos. Del lado de Rubén Castro a su compañero Pizzini. Después tenemos a Jota Peloteiro. Después tenemos a Cone. Después tenemos a Manu Trigueros. Después tenemos a José Lu. Y luego tenemos a Nacho Cases. Estas serían las que tocaron. Las seis básicas o regulares que tocaron en el sobre premium del lado de Rubén Castro. Y ahora vamos con... Ídolo Mario. Luego Superdraft Carrasco. Carta premium letra B. Letra B. Carta premium letra B. Y obviamente una edición limitada. Que vamos a ver. Sergio Busquete. Sergio Busquete. Edición limitada. Y que no está firmada. Yo ya me empecé con el tema de la firma. Ahí está. Vamos a ponerla así. Vamos a levantar rápidamente la cámara. Mostramos cómo viene hasta ahora quién sería Rubén Castro. De este lado Rubén Castro con sus básicas. Y... Este paneo. Y de este lado. Que tenemos a Pato. Que lleva una leve ventaja por el fuerza 4 sobre aquello. Y su básica y su última carta que queda por abrir. Así que vamos a abrir la última carta de Pato. Estén pendientes Pipi. Que en breve vamos a hacer el sorteo. Último sobre. Vamos con él. ¿Sí? No quiero... No quiero cortar las cartas. Ahí. Se me movió la cámara. No pasa nada. Ahora. Otra vez. Ese de todo. Vamos a abrir así. Para que no se vea. Está la basura. Está la basura. Vamos a poner esto derecho así. Vamos a ver así. Ahí está que veo que un porterazo. Creo que hay dos negras. Así que ya. Si hay dos negras. Esto puede ser una BBC. Contra. Bueno. Eso tendría que dar. Bueno. Vamos a ver lo que hay. No tocó Super K por ahora. Así que bueno. Vamos a ver. Tenemos. Leo Batistao. Mandy. Recuerdo que esto es del lado de Pato. ¿Sí? Que lleva una leve ventaja. Por lo menos en la primera parte. Lleva una leve ventaja por la fuerza 4. Pero bueno. Acá toca una letra. De que esa letra depende de la importancia que ustedes les den en sus opiniones. Puede ganar o no de este lado. Vamos a ver cómo termina esto. Mariano. Diego Llorente. Duda. Babel. O Babel. Fernando Pacheco. Porterazo. Del lado de Pato. Ídolo. Camaraza. Y ahora tenemos lo que les decía. Dos de color negro. ¿Ven ahí? Ahí dos. Dos. ¿Sí bien? Dos negritos. Ahí. Dos. ¿Eh? ¿Eh? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver suavecito. Felipe. Luis. Felipe. Luis. No. Y Neymar. Felipe. Luis y Neymar. Felipe. Luis y Neymar. No me lo puedo creer. Felipe. Luis y Neymar. Lo, 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 lo. Tanto que lo buscamos y ahora vienen dos juntos los Neymar. Ahí está. ¿Se acuerdan? Ahí está. Otro Neymar. Yo. ¡Qué potencia! ¡Venga! Ese Neymar como mola. Se merece una ola. Felipe. Luis. Lo mostramos bien ahí. Ni firma ni nada. Aunque si venía firmada, obviamente, hacíamos cuatro olas. Felipe. Luis. Edición limitada. Y el ídolo Camaraza. Así que bueno. Claramente ganador. Pero listo. A ver. A ver. ¿Quién puede decir algo contrario a lo que voy a decir yo? Claramente ganador. ¿Hacemos un repaso? ¿Para que no haya discusiones? Esto sería Rubén Castro. Superdraft ídolo. Porterazo. Edición limitada. Ídolo. Superdraft. Premio Premium. Y edición limitada. Ahora vamos por el lado de Pato. Paneo general de Pato. Pato. Superdraft. Fuerza 4. Edición limitada. Ídolo. Que hasta ahí decíamos. Por lo menos yo creía de que iba ganando. Por lo menos para mí iba ganando por el Fuerza 4 Pato. Continuamos. Porterazo. Balón de oro Neymar. Edición limitada. E ídolo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pato. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y tenemos... ¡Otro balón de oro! Neymar se hizo rogar hasta el final. Neymar. ¡Paneo! ¡Paneo! ¡Ahí vamos! Pipirulis. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Estén atentos. Sorteo. Y no es broma. Te dirán. Bueno, bueno. Venga, venga. Sí. Es que me queda un unboxing por hacer. Un unboxing por hacer es el último de esas cajas que abrí. ¿Se acuerdan? Y se paré y dije. Bueno, son los cuatro últimos unboxing que hago. Este es el tercero de esos cuatro últimos. Hago el último y vamos con el sorteo. ¿Sí? Así de fácil. Hago el último. Vean el último que nos colgaré mañana. O esta tarde a la noche. O mañana a la mañana por la noche. O a la madrugada de hoy. Y... Vamos con el sorteo. And Company. Sorteo And Company. Nos vemos, pipí. Aguante los pipis. Y... Gracias por ver el video